se lanza un dado hallar la probabilidad de obtener como mínimo 5 como pie de probabilidad colocamos acá la p ahora como mínimo 5 o sea de 5 a más por eso como mínimo se escribe como x mayor o igual a 5 desde 5 porque está el igual a más por eso está el mayor ahora acá debajo va el número de casos totales cuando lanzas un dado hay 6 casos totales que pueden salir ahora número de casos a favor y eso lo vamos a obtener de acá en un dado a ver los mayores o iguales que 5 primero como está el igual va el mismo 5 ahora mayor que 5 mayor que 5 es el 6 7 no verá porque en un dado no hay 7 solamente está ahí o sea dos números ya está ahora como tienen mitad mitad y mitad sacamos arriba la mitad de 2 es 1 y abajo la mitad de 6 es 3 respuesta final no olvides escribir acá x es igual a resultado a lanzar un dado y listo en la parte de la de los comentarios escribe cuál es tu curso favorito